Bienvenidos a NS Noticias, les tenemos mucha información de su interés. Estos son nuestros titulares. ¿Hay más o menos pobres? Gran debate nacional. Senadores cuestionan cifras del DANE sobre pobreza. Algunos sectores rechazan los métodos de análisis. Todos los viernes van a venir a la plenaria del Senado jóvenes de todos los colegios. De las aulas al Congreso, estudiantes de bachillerato asumen el reto de ser senadores. Preocupación en el Senado por la grave crisis de Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá. Le piden al alcalde salvar el transporte público. Es un paso muy grande, ya aquí queda menos y es menos lo que nos queda y más lo ganado. A un debate de ser ley de la República, la norma que hace respetar y valer derechos de libretistas, guionistas y realizadores de televisión. Accidentes mortales. Cada 77 minutos muere un colombiano en las carreteras. El Senado exige más campañas de prevención. Gran debate nacional por los más recientes índices de pobreza en el país revelados por el DANE y según los cuales el gobierno ha reducido la pobreza de manera sustancial. Las cifras encendieron los ánimos en el Senado. La mayoría de congresistas considera que el índice de pobreza se debe medir solo por el ingreso real del dinero. En este debate hay quienes celebran los resultados y también quienes cuestionan los modelos de medición. Para el DANE, un millón 500 mil personas salieron de la pobreza en Colombia. La cifra generó polémica en el Senado. Esa es una cifra acomodada y mentira. En pobreza extrema hemos avanzado muchísimo. Si hay que aceptar que en los últimos años ha habido una disminución de la pobreza, eso es vulnerable, pueden volver a la pobreza. Es cuestión de interpretar un poco los datos. Para otros senadores, las cifras dadas por el DANE no reflejan la realidad que viven los colombianos. Esta cifra no sé de dónde la sacan porque la realidad es otra. Sí podríamos decir que ha disminuido, pero ha disminuido porque la gente se está muriendo de hambre. Valoramos los subsidios, el asistencialismo, pero nos interesa más el desarrollo económico y las apuestas económicas. Desde el Congreso también se cuestionó la forma de medir la pobreza en Colombia. Hoy esta se mide en pobreza multidimensional, la cual se refleja en el acceso a la educación y la salud, entre otros, y en la pobreza monetaria, que tiene que ver con los ingresos de los colombianos. Lo que pasa es que la pobreza se debe medir más por ingresos, que es donde la gente más siente si es pobre o no, es de acuerdo a sus ingresos. No de acuerdo a las condiciones que tenga su barrio o su vivienda o su contexto, que sí ha mejorado en los últimos años. El gobierno simplemente cambió la fórmula de cómo se tasa la pobreza en Colombia para mostrar unos índices que son totalmente equivocados. La verdadera pobreza es la pobreza económica de los ingresos. Hace unos años se inventaron esa otra que llaman multidimensional, que es una manera de esconder la pobreza. El director del DANE aseguró que en Colombia una persona no es considerada pobre si su ingreso mensual supera 241 mil 673 pesos. En el Senado, diferentes legisladores no están de acuerdo. Yo quiero invitarlo al señor director del DANE que renuncie a su sueldo y viva durante el próximo año con 241 mil pesos. A ver si no afecta sus finanzas, si no afecta su calidad de vida. ¿Qué son 240 mil pesos mensuales por persona? Es simplemente poder adquirir una canasta básica. Esto es la dieta alimentaria mínima y lo básico. Pero seamos realistas, ¿cuánto se gasta una persona en solo transporte si cogiera transporte público? El DANE además también publica la encuesta nacional de calidad de vida. Y lo que uno observa en esa encuesta es que el 60% de los hogares colombianos no tienen acceso a un agua potable. El director del DANE dice muchas cosas como por ejemplo esta. Para saber si usted está empleado le pregunta, señor o señora, ¿ha trabajado al menos una hora durante la última semana con o sin remuneración? Si usted contesta sí, para el director del DANE usted es una persona empleada. Para el senador Galán también hay que fijarse en las cifras de desigualdad en Colombia. Después de aplicar 72 billones de pesos en subsidios, es prácticamente nulo el impacto en el coeficiente de Gini en materia de desigualdad. Sin embargo, desde el Congreso se aseguró que la formalización laboral, la focalización de los subsidios para quienes más lo necesitan y el fortalecimiento del campo son factores esenciales para vencer la pobreza. El Congreso se lanzó a la aventura de formar líderes estudiantiles para fortalecer la participación de los jóvenes en los procesos democráticos. La iniciativa busca llevar al legislativo a estudiantes de último grado para enseñarles cómo funciona y para qué sirve el Senado. Estudiantes de 40 colegios acompañados de su profesor de sociales llegaron hasta el Capitolio Nacional para participar en la primera jornada de Yo Represento, una actividad piloto con alumnos de décimo, once y primer semestre de universidad que busca acercarlos a las instituciones democráticas. Esto está en el marco de la transparencia del Senado. Es muy importante para nosotros los jóvenes tener conocimiento de las problemáticas de los temas y también cómo se maneja Colombia. Nos dan a entender y nos incentivan a que conozcamos un poco más de la política de Colombia. Entonces digamos que este escenario tiene el reto no de tapar los problemas políticos que tenemos, pero sí de afrontar una nueva generación para que transforme ese escenario. Yo Represento es una iniciativa de la Fundación Líderes Emprendedores en la U, a la que el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, le abre las puertas para la formación en democracia de la población joven. Estamos reuniendo jóvenes de los colegios públicos y privados para que vengan al Congreso y participen como si fueran senadores, aprendan cómo funciona el Congreso, puedan hacer debates, puedan hacer una simulación del Congreso. Es muy interesante porque básicamente nos están intentando integrar a nosotros como futuros ciudadanos en una sociedad que pronto va a ser la nuestra. Yo Represento es un juego de roles de cuatro sesiones donde los estudiantes inscritos reciben inicialmente capacitación sobre la composición y funciones del Congreso. Ellos serán los multiplicadores en su colegio. Para que ellos también puedan como tener un mayor conocimiento y decir como yo quiero hacer esto por mi país, yo quiero hacer el cambio. Les diré que es un evento muy importante ya que ayuda a que nosotros seamos conscientes de lo que pasa en Colombia y que no critiquemos sin saber. Estas actividades nos ayudan a nosotros a realmente tener una convicción y un empoderamiento de que sí es posible con cosas mínimas como las que nos acaban de decir hoy cambiar el mundo, pues en este caso Colombia. Después, en los salones de sus colegios, simulándose representantes a la Cámara y senadores, deberán organizar comisiones legislativas y sesiones ordinarias de discusión en torno a temas nacionales que servirán de preparación para el cierre. Y en la cuarta sesión tienen la oportunidad los jóvenes de venir directamente acá al Congreso, hablar con los senadores de verdad y van a simular una sesión de control político. Y aunque muchos ni siquiera conocían el Congreso. No, es mi primera vez y fue muy chévere porque es un lugar muy lindo. Sí, así es la primera vez, sincero, que quedo muy encantada. Ahora muchos de ellos piensan otra cosa de los legisladores. Ser congresista me parece algo muy complejo. Creo que tienen una labor difícil para hacer, tienen que muchas cosas, de verdad los admiro, quisiera ser algún día como ellos. Otros van más allá. Me gustaría llegar a ser ministro. Quiero ser presidenta de la República. Que lo más importante de todo esto es generar revoluciones pequeñas, ellos, los estudiantes, es una forma de empoderarlos para que sean agentes de cambio. Que aprendemos a comprender la importancia de la participación ciudadana en la construcción de leyes, en la construcción y la dirección del país. Yo represento, se convierte en un acercamiento real de los jóvenes al proceso electoral y a la toma de decisiones. Todos los viernes van a venir a la plenaria del Senado jóvenes de todos los colegios a debatir proyectos de ley, a hacer comisiones. Este primer piloto concluirá en junio en el recinto del Congreso. La crisis del transporte público también preocupa a los senadores. En Bogotá, ante los graves problemas de Transmilenio y del sistema integrado, congresistas le piden al alcalde Peñalosa salvar el SITP de manera urgente. El sistema de transporte público de Bogotá vive semanas complicadas. Crecen las protestas en Transmilenio y las quejas en el SIP por las fallas en el servicio. La gente no se siente cómoda con un sistema que no funciona y eso lo propició la anterior administración. Esta administración, la del alcalde Enrique Peñalosa, está tratando de enderezar el servicio y lo hace por los medios adecuados. Necesitamos, como le dije, Peñalosa ya lo sabe, ampliar las estaciones que sean más largas para que más gente se pueda subir a los buses, mejorar las rutas, mejorar el número de buses, crear más troncales y, por supuesto, mejorar la seguridad en el sistema, que todavía existe mucha inseguridad, tracos, robos, colados, las puertas no funcionan. Es decir, hay que hacer una gran inversión en el sistema. Senadores le piden al gobierno del alcalde Enrique Peñalosa que rescate el sistema, pues lo consideran bueno y saben que junto con el metro puede aliviar la movilidad de los bogotanos. Yo creo que el sistema requiere una reingeniería. Fue diseñado para una ciudad con un número de habitantes y un número de trayectos. Hoy tiene muchos más y yo creo que el alcalde Peñalosa está bien enfocado en eso. Peñalosa tiene que mejorar el sistema, pero fue el sistema que montó la izquierda en esta ciudad, el doctor Samuel Moreno, y que acabó de colapsar el alcalde Gustavo Petro. Ahora lo más importante es recuperar el buen funcionamiento del sistema integrado de transporte público y lograr que la ciudadanía viaje rápido, cómodamente y con un servicio de calidad. A un debate en la plenaria del Senado está por convertirse en realidad la ley Pepe Sánchez. Las normas reconocen a guionistas, libretistas y directores más derechos económicos por su trabajo. Es un paso muy grande, ya aquí queda menos y es menos lo que nos queda y más lo ganado. Por unanimidad en los votos se aprobó en la comisión primera del Senado el proyecto de ley Pepe Sánchez, que le daría regalías a guionistas y directores colombianos por la reproducción pública de sus obras. Tengan derecho a una remuneración por su intervención, por sus obras, por sus importantes labores de las que no gozan actualmente. Para los senadores con este proyecto se dignifica la labor de los autores cinematográficos. Es necesario y estamos en mora de ser justos precisamente con este gremio que tanto le ha aportado, que nos ha dado alegría, que hemos podido compartir a través de esas obras. Y esta es una gran oportunidad de resarcir ese olvido histórico de cara al país y de cara a este sector que usufructuamos embelezados diariamente en este país. Esta iniciativa se debatirá en la plenaria del Senado y si se convierte en ley, las producciones colombianas podrían recaudar anualmente cerca de 15 millones de euros. El Senado comenzará un estudio de un proyecto de ley que duplica las penas de cárcel por deporte ilegal de armas. Las condenas podrían pasar de 16 a 32 años de prisión. En la actualidad la percepción de inseguridad ha aumentado en las principales ciudades capitales del país. Esto por los hechos delictivos a los que son sometidos los ciudadanos con armas de fuego y que quedan grabados en videos de seguridad. Por eso el senador Eduardo Pulgar radicó una iniciativa para endurecer las penas a quien porta ilegalmente un arma de fuego. Se le duplica la pena, o sea, pasaría de 16 a 32 años de cárcel si se encuentra con porta ilegal de arma a cualquier persona. Con este proyecto de ley se quiere generar seguridad en las diferentes regiones del país. Sí, la seguridad ciudadana, eso le estamos apuntando y queremos que con este proyecto de ley ajustemos a la delincuencia desmedida que estamos viviendo en todas las ciudades. El Congreso eligió como nuevo vicepresidente de la República al exdirector de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo. Reemplazan el cargo a Germán Vargas Lleras. Le pido al general Naranjo que asista a la plenaria del Senado y de la Cámara para que acepte su elección. La elección del general retirado Óscar Naranjo como vicepresidente de la República estuvo antecedida a elogios por parte de senadores que postularon su candidatura. El general Óscar Naranjo es un colombiano comprometido con la paz. Fue fundamental tener su voz en ese equipo negociador. Fue garantía de que lo que se estaba negociando allá buscaba realmente acabar el conflicto. Como general de la República fue una persona que demostró que los carteles de la droga no tenían escondite. Y el general Naranjo despolitiza la vicepresidencia y da más garantías. Porque estamos hablando de un hombre de Estado, de un hombre importante. Una vez elegido por el Congreso en pleno con 168 votos a favor, el nuevo vicepresidente aseguró que son cuatro tareas en las que concentrará sus esfuerzos. La primera, implementación de los acuerdos de paz. Acuerdos que entiendo fundamentalmente deben también contribuir a fortalecer el Estado de Derecho y la institucionalidad. La segunda tarea será seguridad ciudadana y mano dura contra el crimen organizado. Que avanzaremos sin claudicar en el sometimiento de los delincuentes para que nuestros ciudadanos puedan transitar libremente por campos y ciudades. La tercera tarea será luchar contra el narcotráfico y crecimiento de cultivos ilícitos. Conquistar un anhelo de años, que es tener un país sin cultivos ilícitos, estoy seguro que lo vamos a conseguir. Su cuarta tarea será velar por la integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Naranjo agradeció a quienes apoyaron su elección y aseguró que respeta y acata la decisión de quienes no lo hicieron. Indignación en el Senado por la muerte de un oso de anteojos cerca a Chingaza, a manos de cazadores. Citarán a debate de control político a las autoridades ambientales para revisar las normas de protección a especies en vía de extinción. Los senadores prenden las alertas para que no se repitan casos como el del oso de anteojos en el páramo de Chingaza. Llamamos a un debate de control político para poder revisar este tema, un tema que nos preocupa no solamente a nosotros, sino a todos los colombianos. Este país está lleno de leyes para la protección y la preservación de especies. El problema es que no se aplican. Para el senador Jorge Prieto, esta especie no es la única que se encuentra en riesgo de extinción, ya que la orinoquía colombiana se encuentra en peligro el oso palmero y el oso hormiguero. Son los animales más hermosos y que están en vía de extinción por la construcción de las vías y por la gran cantidad de tráfico que hay en esta región. Por eso el llamado es a proteger estas especies y hacer cumplir las leyes existentes. Senadores de diversas corrientes políticas le piden al ministro de Minas acatar plenamente el resultado de la consulta popular contra la minería en Cajamarca, Tolima. Cajamarca le dijo no a la explotación de oro a través de una consulta popular el pasado 26 de marzo, donde 6.165 habitantes votaron para frenar el megaproyecto de La Colosa. La consulta de Cajamarca fue una maravilla. Felicitar al pueblo de Cajamarca por su decisión democrática y patriótica y a quienes lideraron ese voto de protesta. Ante las declaraciones del ministro de Minas, Germán Arce, quien dijo que la consulta minera en Cajamarca no tiene la capacidad de cambiar la ley, diferentes senadores pidieron respeto por el voto colombiano. Habrá que hacer grandes movilizaciones para exigirle al Estado colombiano, al presidente de la República, al doctor Santos, que se cumplan las decisiones legales y democráticas tomadas por un pueblo respetable y honrado como es el pueblo de Cajamarca. Es la voz del pueblo y la soberanía reside en el pueblo colombiano. Que hay que decirle al señor ministro que esas posiciones ligeras le hacen mucho daño al gobierno nacional. Y lo que hace el pueblo de Cajamarca es en democracia por el 98% contra el 2% decir no a la minería. Así que si el ministro de Minas cree que no es capaz de respetar la democracia, pues que renuncie a su cargo. Por esta situación en el Senado se hará un debate de control político. Hemos citado a la Comisión de Ordenamiento Territorial para que le explique al país en qué consiste ese desconocimiento según el señor ministro. Y por supuesto que Cajamarca ganó. El Senado en las regiones, esta vez el turno fue para el Valle del Cauca. En un foro realizado en Cali, congresistas buscaron soluciones a la crisis de la salud y la manera de fortalecer la seguridad en la región. La seguridad y la salud fueron los temas principales que se discutieron en Cali en un nuevo foro del Senado en las regiones. En la salud estudiando la posibilidad de que las gobernaciones tengan facultades también disciplinarias de poder sancionar a las EPS que no cumplen los territorios y buscar más recursos. Encontramos una gran tragedia en la prestación de los servicios de las EPS, pero especialmente Café Salud. Los senadores además hicieron énfasis en la necesidad de la creación de una política criminal coherente que refuerce la seguridad de la región. Aumentar el número de policías, la calidad de los policías y el trabajo con la comunidad, especialmente en las comunas de Cali y en algunos municipios del departamento. Trabajo en equipo, buenos diagnósticos que no existen para implementar esas políticas de seguridad ciudadana. Tercero, prevención, tanto el modelo situacional como el modelo de prevención social. Y cuarto, necesariamente la participación ciudadana. Destacaron la importancia de escuchar de primera mano a la comunidad, pues consideran que es el primer paso para formular soluciones de raíz. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, fue elegido vicepresidente de la Red del Parlamento Abierto de las Américas. Las buenas prácticas en transparencia y el libre acceso a la información son la base para este reconocimiento. El plan de acción por un Congreso abierto y transparente firmado en Colombia se ha convertido en referencia para Latinoamérica y el mundo. De ahí que en su reunión anual los miembros de Parlaméricas hayan elegido al senador Mauricio Liscano como vicepresidente de la Red de Parlamento Abierto. Es un mensaje que se le está dando a Latinoamérica, que Colombia es líder en lo que tiene que ver con Congreso abierto y transparente. Este es un Congreso que ha hecho innumerables iniciativas, hoy que es un modelo a nivel americano, como la aplicación, como toda la firma del convenio con Colombia Compre Eficiente, para que toda la contratación sea a través de una página web con subasta inversa de manera transparente. Parlaméricas está conformada por legislativos de 35 países y allí se destacaron los avances en estos temas que han hecho que el Senado de Colombia sea protagonista. Y celebro todo lo que está haciendo el Senado de Colombia con estos últimos tiempos, con la construcción del plan de acción de Parlamento Abierto, una iniciativa que pocos países de la región tienen y que es co-construida con la sociedad civil y facilita la apertura parlamentaria. Lo que está haciendo el Senado colombiano en esto es muy importante, son pasos gigantes. El presidente del Congreso colombiano, Mauricio Liscano, aseguró que ahora, como vicepresidente de la red, seguirá promoviendo iniciativas que impulsen la participación ciudadana y la visibilidad de las acciones de los congresistas. Una de las más importantes, la aplicación mi Senado. Roy, de abajo hacia arriba, es el título del nuevo libro sobre el senador Roy Barreras. Hablamos con él sobre este trabajo que revela detalles de su origen, su infancia y la forma como pasó de ser el hijo de una campesina, madre soltera, a sentarse en la mesa de La Habana. Soy orgulloso hijo de madre campesina y de madre soltera, mujer valiente que tomó la decisión de sacar su hijo adelante. La historia de Roy Barreras es un espejo en el que se puede contemplar la mayoría del pueblo colombiano. Una historia de un hijo, nieto de campesinos, hecho a pulso de abajo hacia arriba, a quien nadie le ha regalado nada. Yo fui panadero, fui taxista, fui vendedor, me pagué mi carrera en la Universidad Nacional, logré ser médico y hoy estoy aquí. En un libro que surgió para contar la historia del proceso de paz, Roy nos deja ver al ser humano detrás de ese negociador en La Habana. También las revelaciones de cómo ocurrieron los momentos más cruciales del proceso, los momentos más críticos, la personalidad de quienes se negociaron de lado y lado de la mesa. Para este hombre enemigo de las armas y las guerras, fue muy difícil encontrarse cara a cara con los jefes de las FARC. Cómo poder establecer un diálogo y saludar a quien solo teníamos en la mente por las imágenes crueles de la guerra en la televisión. Esas anécdotas ojalá nos enseñen para poder seguir en otros procesos, como el proceso con el ELN. Más allá del negociador, del político, del senador, de abajo hacia arriba, nos revela la esencia del ser humano, rebuscador, guerrero y amante de la familia. Todos podemos salir de abajo hacia arriba. La grave crisis de la salud ha llevado a un senador a proponer la liquidación y cierre de las EPS. El gobierno asumiría la administración y operación del sistema. El legislador asegura que lo mejor es liquidar la EPS y que el Estado, a través del Ministerio de Salud, asuma el control de la salud de los colombianos. Que el Estado asuma directamente esa responsabilidad del aseguramiento en salud de cada uno de los colombianos. Y bajo esa responsabilidad sea el gobierno nacional, el Estado, quien maneje los recursos, colocando los controles. De esta forma, el Estado sería el encargado de garantizar la calidad, promoción y prevención a través de unas gestoras. Ellas no manejarían los recursos, serían la responsabilidad de gestionar la salud suya. Esta es la gran propuesta que estamos haciendo. Con esta propuesta, el senador liberal asegura que habría más cupos para especialistas y la Superintendencia de Salud tendría más dientes para ejercer control y vigilancia. Leopoldo López Gil, padre del arrestado líder de la oposición venezolana Leopoldo López, se entrevistó con dirigentes políticos en Bogotá. El empresario fue recibido en la Comisión Segunda, donde explicó a los senadores la crítica situación que atraviesan los venezolanos por falta de alimentos, medicinas y garantías ciudadanas. Venezuela hoy tiene un 80% de su población sometida a pobreza, a una pobreza indigna, sin alimento, como lo decía alguien, que ahora se ve la gente recogiendo basura para poder comer. En promedio, cada 77 minutos, una persona muere en un accidente de tránsito en el país. Por eso, el Senado realiza debates de control político a la Agencia Nacional de Seguridad Vial por la falta de campañas de prevención. Más de 7.000 muertos en accidentes de tránsito es la cifra que, según Medicina Legal, se ha registrado en el último año en el país. En Colombia se podría decir que tenemos el cementerio más largo del mundo, que son nuestras carreteras, porque al año se pierden 7.000 vidas. En medio del debate de control político a la naciente Agencia de Seguridad Vial, la senadora Susana Correa denunció que la entidad no ha hecho las inversiones en materia de prevención. Y pese a que el BID le prestó 10 millones de dólares para que entrara en funcionamiento, los programas no se han visto y las cifras han aumentado. Este préstamo tan millonario del BID no hace absolutamente nada. Seguimos con 7.000 muertos, seguimos con 45.000 lesionados y seguimos con 650.000 heridos al año. En Colombia, cada 77 minutos muere una persona por accidente de tránsito, lo que la ubica como la segunda causa de muertes violentas en el país. Los senadores de la Comisión Sexta realizaron un llamado al director de la Agencia de Seguridad Vial para que implemente con urgencia los programas de prevención necesarios para reducir el número de muertes en las vías. Por ser un producto cancerígeno, Colombia podría sumarse a la lista de 50 países donde está prohibido el uso de asbesto, material utilizado en construcción. Lo que se quiere con este proyecto es que ninguna persona natural o jurídica dentro del territorio colombiano pueda producir asbesto o elaborar, distribuir o comercializar productos que contengan esta fibra. El objeto del proyecto siempre y siempre será el mismo, la prohibición absoluta de todas las variedades del asbesto con el fin de salvaguardar la salud y la vida de los colombianos. Según el proyecto, el gobierno deberá cerrar las minas y reubicar los trabajadores de estas para no generar un impacto negativo laboralmente. Y el paso a seguir y la obligación de nosotros como congresistas, la obligación del gobierno nacional a través de su Ministerio de Salud es prohibir todas las variedades de asbestos de acuerdo a lo que estableció la OIT y la OMS en diferentes llamados a todos los gobiernos que hacen parte. Pese a que se busca la prohibición definitiva, en algunos países del mundo afecciones por causa de asbesto son calificados como hechos de accidente o de riesgo laboral.